Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Te llamamos Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, cantando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, cantando mi corazón Te adoraré, te adoraré Señor,фclamor Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te amamos Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, sufres promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Hoy siempre te llamamos Milagroso, abres camino, sufres promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, sufres promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú No te adoraré, te adoraré, te adoraré No te adoraré, te adoraré Aunque no pueda haber, te adoraré Aunque no pueda haber, te adoraré Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, 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 aunque no pueda haber, estás, siempre 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 estás Siempre estás, siempre estás ahogando Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú No, no, así eres tú Así eres tú Así eres tú No, no, así eres tú No, no, así eres tú No, no, así eres tú